¡Suscríbete! En este vídeo vamos a hablar sobre la pedazo de misión de historia que nos han lanzado hoy, junto con el asalto, campos de demostración, en el que finalmente hemos acordado una amnistia con el Imperio Cabal, básicamente lo más parecido a una alianza cabal por el momento. Y esto es obviamente genial, ¿vale? De cara al futuro, de cara a enfrentarse a los grandes problemas que vienen, es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ya sabéis, ¿vale? Bueno, al menos hasta que se vuelvan a liar las cosas de cualquier modo, buen rollo con los cabal por ahora, y de hecho, los que no se marchen del planeta Tierra, pues básicamente, fuera, ¿sabes? Es decir, está acordado que se pueden matar esos cabal. Entonces, Vita Brevis es el nuevo Sparrow exótico que obtenéis al completar este asalto, ¿vale? Y ya se ha confirmado, de hecho, estaréis viendo ahora de fondo en pantalla que esta es la última aventura de historia de la temporada, es decir, lo que vendría a ser el final de temporada en cuanto a lo que se refiere a la temporada de los elegidos, ¿vale? Y esta historia. Supongo que quedará algo más que ver a final de temporada, rollo una cinemática o algún tipo de evento en vivo, si es que vuelven a traer a alguno de esos que una esta con la próxima temporada, pero por ahora eso parece todo en cuanto a aventuras de historia. Bien, luego, cabe esperar que se actualice el Glicon, que accedamos a la cámara de la Corona del Dolor, y si no fuese una misión, porque estoy pensando, si es la última aventura de historia de verdad y no hay ninguna otra misión guay en el Glicon, poniéndolo como un ejemplo, una posibilidad, espero que no, espero que haya una buena misión, como os digo, a partir del 20 de abril, por ahí, esperamos que lo actualicen a lo bien. Bien, de cualquier modo, quedan como 6 semanas para llegar a los 12 compartimentos, ¿vale? Por cierto, pronto subiré a otro compartimento, aunque ya os he subido las localizaciones enteras. De cualquier modo, en unas 6 semanas ya los habremos abierto todos, y si no nos equivocamos, el último debería abrir la sala donde se encuentra la Corona del Dolor, así que, quién sabe, igual es un simple escaneable, pero la verdad espero que ocurra algo ahí. De cualquier modo, 6 semanas más de compartimentos nos esperan, también juegos de guardianes, y ya veremos con qué más nos puede sorprender Bungie. Por ahora me ha encantado la temporada, ahora habrá que ver, pues, qué terminan de hacer las próximas semanas, hasta que termine, pero por ahora ha estado bastante bien. Ahora, lo que viene a ser esta misión de asalto, como os digo, es increíble, ¿vale? Os voy a dejar, de hecho, con el diálogo más importante, es decir, los diálogos de Zavala, también la cinemática, y el diálogo final de Zavala, es decir, los que, básicamente, tratan sobre la alianza y lo que ha ocurrido, porque la cinemática es impresionante, y no os la quiero spoilear ahora, ¿vale? Antes de que la veáis, si es que aún no la habéis visto, os la voy a mostrar. Y luego terminamos con el vídeo, ¿vale? Así que pasamos por diálogos, cinemática, y volvemos. He desafiado a Keitel a sabiendas de que no podía demostrar debilidad delante de su gente. Ella ha aceptado, y este es el momento. Es sencillo, un último ritual de demostración. Cada uno elige a un guerrero. El bando ganador establecerá los términos de un acuerdo vinculante. Si ganamos, Keitel cesará las hostilidades. No volverán a poner un pie en la tierra. Pero si perdemos, tendremos que entregar Nesus y apoyar su derecho al trono imperial. Como gesto de buena fe, me nombrará Bracus Zavala. Y serviré en su consejo de guerra. Un rehén glorificado. Eso no puede pasar. El guerrero de Keitel espera en su tanque fortificado. Entrar ahí y derrotarlo en un combate ritual va a ser casi imposible. Pero sé que tú eres capaz de lograr lo imposible. Representa a la vanguardia en el ritual de demostración. Sé nuestro campeón. Keitel, tu campeón ha caído. Has honrado nuestras tradiciones y yo honraré las tuyas. Nos veremos pronto para negociar. Me alegra oír eso. Ya verás que se nos da tan bien la diplomacia como el combate. Que solo se derrame esta sangre. Que esta tierra sea sagrada. Que el honor nos una. Eso no fue idea mía. Traedme a quien apretó el gatillo que lo confiese todo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? a gloria por encima de la gloria del imperio. Solo uno de ellos está ahora ante mí. El siónico Valir se enfrentó a su muerte con honor, pero su cómplice, la siónica Kalec, huyó. Se escondió. Kalec es una mancha en nuestra historia, una traidora. Revoco el nombre de Kalec. Los cobardes no tienen cabida en este imperio. Esos traidores no trabajaban solos. Encontraré a los demás y correrán la misma suerte. Los cabal estamos unidos y golpeamos todos a una. Glint, espera un momento. Hola. El comandante Zabala me ha nombrado oficialmente agente de reconocimiento. Quiere que encuentre a los conspiradores que intentaron sabotear el alto el fuego. Keitel dice que ella no tuvo nada que ver y yo la creo, pero mejor no arriesgarse. Dos intentos de asesinato son más que suficientes. Cuando Zabala me mira, siento que realmente ve quién soy, no quién fui. No dijo mucho más, solo que es mejor que pasé desapercibido mientras él investiga qué está pasando. Sé que no se nos permite hablar sobre quiénes fuimos, pero el peso que siento en el pecho desde que desperté en este cuerpo por fin parece más ligero. Estoy convencido de que volveremos a vernos, camarada. Adrensof está muerto. Esas fueron las palabras de Ikora cuando le conté la verdad sobre Cuervo. Ya lo sabía, por supuesto, como Osiris. Y tú. Sin confianza acabaremos como los cabal, divididos y consumidos. He enviado a tu amigo a una misión de reconocimiento mientras decido qué camino seguir. Keitel respetará nuestro acuerdo. Es un armisticio, no un juramento de lealtad. Los que no acaten su orden de abandonar la tierra serán criminales a ojos de su imperio y nosotros nos encargaremos de ellos. Sin duda, Saladino no estará conforme. Pero preservar lo que queda de los cabal nos protege de nuevas incursiones de Shibu Arath. Ya sabes, el enemigo de mi enemigo. Hasta que se reconcilien. En fin, muy pronto veréis vídeos de lore detallando estos temas y lo que significan de cara al futuro, porque la verdad han ocurrido cosas muy importantes. Para empezar, Ultrien ha sido revelado, se ha quitado la máscara. Luego, por otra parte, Zabala lo ha subido de rango, por así decirlo, y ahora es agente de reconocimiento. También tenemos esta alianza con los cabal y, de hecho, van a cambiar muchas cosas. Como os digo, no sé cuándo, porque en principio ya hemos terminado con las aventuras de historia de temporada de los elegidos. Espero, en cuanto a esta historia, que como mínimo la continúen para el final. Es decir, como mínimo la última semana de esta temporada en la que ocurra algo que una esta temporada con la próxima. Ya veremos. Igual es solo una cinemática, igual dicen algo, igual yo que sé, igual nada. Vale, porque me parece que la anterior tampoco fue tan impresionante el final de temporada, no hubo evento en vivo. Que bueno, ya nos advirtió Bungie de que no iban a verlos todas las temporadas, pero ojalá lo haya este. De cualquier modo, ya os mantendré informados. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya servido de ayuda y, como os digo muy pronto, los de lore detallando estos temas. Bendiciones, espero que os haya gustado el vídeo, espero que tenéis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.